De regreso, de regreso a salud en mesas redondas, para este segmento queremos compartir una otra noticia. Cuando llega el mes de octubre, antes había una canción así que decían, corra al vuelto de mi casa a buscar calabazas, pero aquí se trata que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que octubre o ha declarado que octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de la mama y eso nos viene de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora, doctor, podemos esperar que se sensibilice el cáncer de la mama durante este mes de octubre, que se celebra en todo el mundo en cada octubre, también es el mes de la celebración de la reforma protestante, pero fíjate que ahora estamos hablando del cáncer de la mama. Ha tomado prioridad. Ha tomado prioridad el cáncer de la mama. Dice que cada año se produce 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. Esto sí que es una verdadera epidemia, si lo comparáramos a otras condiciones de salud. Fíjate que no están vacunando, no están vacunando para el cáncer de mama, ¿verdad? No están vacunando. Y eso sí es una epidemia. Y esto sí es una epidemia, claro, y por la cantidad. ¿Y con qué se va a curar esto ahora, doctor? Con progesterona. Pero luego hablamos de eso. Vamos entonces, primero... ¿Pero cómo, cómo, qué va a hacer la sociedad en este momento? Bueno, no, no, le ponen el lacito, le ponen un lacito color de josa, lo más bonito así, le ponen ese lacito. La gente anda con el lacito, otros se rapan la cabeza y con eso se cura el cáncer de mama inmediatamente. Qué triste, qué triste que tengamos que llegar a ese tipo de situación. O sea, hay un desespero, tenemos artistas, políticos, gente que está sufriendo de cáncer en general, ¿verdad? No solo de cáncer de mama, aunque la noticia es solamente de cáncer de mama. No sé, esta subespecialización que ha tomado el cáncer ahora, de decir que es para el cáncer de mama. O sea, si no tendríamos todos los 12 meses, podríamos coger un cáncer. ¿De cada mes? Cada mes, el cáncer de la próstata. No darían los meses, entonces. No nos darían los meses. No nos darían los meses, peristemente. No nos darían los meses para todos los tipos de cáncer. Pero fíjate que hay un detalle bien importante, y es que todos los políticos que están ahí en el Capitolio, todos ellos están propensos a cáncer de próstata, los que son varones, y cáncer de seno, las mujeres. Todos. Todos, igual que el resto de la población. Exactamente, porque participan de los mismos, de la mismo tipo de alimentación del gesto de la población. Claro. Es una alimentación completamente contraria a los mejores intereses de la salud misma. Y es una alimentación que va llevando a toda la humanidad a un mismo derrotero, a sufrir enfermedades degenerativas de todo tipo. Y eso es triste, es triste porque todos, todos, todos están sentenciados a muerte de cáncer, por un tipo diferente de cáncer, dependiendo de cuáles son las inclinaciones alimentarias de cada uno. El cáncer de seno es mayormente hormonal, está ya determinado por los estudios científicos que tiene, y aquí mismo en el artículo, fíjate, hace una alusión a los estrógenos. La lámina número 25. Está mencionando la proliferación de estrógenos, pero ¿qué pasa? Que se le sigue enseñando a la gente a consumir estrógenos. O sea, no se le dice cuál es la fuente de estrógenos. Y la 26, señor director, ahí habla de los factores genéticos, ¿verdad? Y que es difícil poderlos identificar. Vamos a la próxima laminilla, que es la 26. Primeramente, aquí menciona antecedentes familiares. Los factores reproductivos asociados a una exposición prolongada, estrógenos, endógenos, como una menarquia precoz, una menopausia tardía y una edad madura, cuando el primer parto figura entre los factores de riesgo. Pero fíjate que está hablando de endógenos, estrógenos, endógenos, no son endógenos. Y ahora vienen los exógenos. Las hormonas exógenas también conllevan un mayor riesgo de cáncer de mama, por lo cual las usuarias de anticonceptivos orales y de tratamiento de sustitución hormonal tienen más riesgo que las mujeres que no usan esos productos. ¿Y por qué? Y entonces, ¿de dónde sacan esos anticonceptivos orales? ¿Quién que se los da? ¿De dónde los sacan? El sistema. El sistema. O sea, el mismo sistema está produciendo lo que eventualmente va a producirle ese cáncer a estas mujeres. Y tú sabes que uno de los tratamientos médicos para menores, donde los padres no tienen necesidad de firmar y dar el consentimiento es para el uso de anticonceptivos. Anticonceptivos en las escuelas, a las niñas, desde la temprana, cuando todavía, cuando están empezando con las reglas, que es la etapa más crítica de una mujer, cuando se definen todas sus funciones reproductivas, en ese momento están ofreciéndole las anticonceptivas, que son los promotores de cáncer número uno. Pero, óyeme, es que esto... No, no, ahora están hablando de un anticonceptivo para hombres. Un anticonceptivo para hombres también se está hablando. Pero... Pero mira esta situación, porque es que yo no quiero que nos alejemos, porque todos sabemos que las cifras son altas, todos sabemos que hay una conmoción a nivel mundial con respecto a este asunto del cáncer. Pero miren, la lámina número 27 dice, Danay y colaboradores han calculado la contribución de diversos factores de riesgo modificables. Vamos a ver cuáles son esos riesgos modificables, exceptuando los factores reproductivos a la carga global del cáncer de mama. Los autores concluyen que el 21% de todas las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol, al sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. Y esa mayor proporción en países de ingresos altos, que es un 27%, y el factor más importante fue el sobrepeso y la obesidad. En los países de ingresos bajos y medios, la proporción de cáncer de mama atribuible a esos factores de riesgo fue solamente de un 18%, y la falta de actividad fue el factor más determinante de un 10%. Pero fíjense, fíjense que ahí habla del alcohol, del sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física, pero hay que ver, tenemos que ahora sentarnos a analizar todo lo que hay detrás del sobrepeso, de la obesidad, y de estos aspectos que llevan a la disminución de la actividad. Dentro de esa obesidad hay estrógeno. Dentro de esa obesidad hay grasa. ¿Y qué causa la obesidad? ¿Y qué es lo que está causando la obesidad? El exceso de comer. Entonces regresamos al mismo problema. Al alimento. Volvemos otra vez a lo que la gente come. Y por lo que la gente come, es por la razón por la cual, esa es la razón principal de que se pongan obesos y de que sufren de cáncer. Pero fíjate, yo no oigo a los expertos hablando del asunto de la alimentación. Lo que oímos mayormente en cuestiones de sensibilización es a que la gente se haga, que las mujeres vayan y se hagan la mamografía todos los años para así hacer una detección temprana. Eso también es enfocarse en la enfermedad y no en la salud. Fíjate que es interesante que los comentarios que ustedes hacen están directamente relacionados con la incidencia también de este tipo de cáncer en países de menores ingresos. ¿Por qué será? Bueno, porque también en los países de menores ingresos, tal vez la gente, a diferencia de los países industrializados, no tienen tanto acceso a toda esta gama de alimentos como carne, huevo, soya transgénica, lácteos y otros que también tienen un efecto estrogénico en el cuerpo, que son precisamente los alimentos que provocan no solamente la obesidad y el sobrepeso, sino estas condiciones de salud que luego son tratadas nuevamente, como siempre insistimos, con medicamentos de farmacia que no llevan a la persona a hacer unos cambios pertinentes en su estilo de vida. Pero mire la prevención ya en la lámina 29, y esto es prevención, este artículo viene de la Organización Mundial de la Salud con respecto al mes de la sensibilización sobre cáncer de mama. Fíjate cómo ahí dice, el control de factores de riesgo específicos modificables. En otras palabras, todo lo que usted tiene en sus manos que puede modificar, así como la prevención integrada eficaz de las enfermedades no transmisibles que promuevan los alimentos saludables, número uno, la actividad física, número dos, el control del consumo del alcohol, el sobrepeso y la obesidad, podrían llegar a tener un efecto de reducción de la incidencia de cáncer de mama a largo plazo. O sea que fíjate que ya en la Organización Mundial de la Salud se está hablando en términos de prevención, en los hábitos y en aquellos aspectos modificables. Pero no son específicos. Ahí vamos, por lo menos partiendo de ese concepto de prevención que ellos plantean ahí, yo les tengo una noticia a ustedes. La noticia es que esta convocatoria que hace la Organización Mundial de la Salud de que octubre sea el mes de la sensibilización sobre el cáncer de la mama, lo ha sensibilizado ustedes para vertir estos comentarios y hemos participado de esa sensibilización. Así que hemos respondido a esta convocatoria aquí en el mes de octubre porque el control de factores de riesgo modificables, y lo repito con toda intención, señor director, lo puede ponchar antes de irnos a la pausa, el control de factores de riesgo específicos modificables, así como una prevención integral eficaz de las enfermedades no transmisibles que promueva los alimentos saludables. Ese discurso se ha dado mucho en este tipo de programa. Ese discurso se dice todos los días en el Instituto Bioético. Lo que nos preguntamos es entonces, ¿por qué cuando usamos los lacitos o nos rapamos en solidaridad con las víctimas de cáncer? Doctor, ¿por qué no damos este discurso de la alimentación? Tenemos que alimentarnos mejor. Estamos a tono con la Organización Mundial de la Salud. Cada vez que se habla de cáncer de la mama, inmediatamente digamos, vamos a los factores de la alimentación. Pero tú sabes lo que yo he observado. Mira, un detalle bien interesante. No sé si ustedes se han fijado que quienes auspician la campaña esa que hacen todos los años de cáncer de mama son los fast foods. No promueven la alimentación saludable. Que no promueven la alimentación saludable. Y eso es una contradicción. Y las mismas farmacéuticas y los grupos que se enfocan y que se especializan en la detección temprana del cáncer, como los grupos que realizan mamografías y otros que realmente, pues una detección temprana del cáncer para después entonces bombardear tu cuerpo con químicos y radioterapia y otras cosas que lo que hacen es que perpetúan la falta de salud en el cuerpo, la ausencia de salud en el cuerpo, realmente de ninguna manera va a lograr revertir los números, las estadísticas del cáncer de mama, ni en Puerto Rico ni en ninguna parte del mundo. Amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Cuando regresemos de la pausa continuaremos con esta importante información. El mes de octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de la mama. Así lo ha decretado la Organización Mundial de la Salud y en todos los países se va a esa sensibilización. Sensibilicémonos todos, incluyéndolos ustedes. Continuamos con esta noticia después de la pausa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.